Sí, tenemos varios lesionados, pero bueno, creo que los chicos dejaron todo en la cancha. Nos faltó una cuotita de suerte, el gol viene por un error de Gaby, pero bueno, hay que seguir trabajando, seguir luchando, a ver si podemos conseguir también a bien el campeonato de esto. Bueno, seguramente vas viendo línea por línea, hiciste algunos movimientos de algunos jugadores, y esto te servirá para ir ideando el próximo campeonato. Sí, hay que ir trabajando, pasa que tenemos varios lesionados, entonces bueno, se complica porque después vuelven a ser lesionados y hay que trabajar con esos chicos, pero bueno, son todos chicos del club, tenemos un solo refuerzo y hay que seguir luchando para ver si podemos el otro campeonato, luchar el campeonato por lo menos. Todos los partidos parejos, todos los equipos parejos, ¿no? Sí, el fútbol te digo como ha gustado hoy, está uno a cero, dos a cero, dos a uno, el asunto es que cuando lleguen al arco tuyo, peguen el palo, y cuando llegue al arco este, bueno, nosotros nos pasó al revés, ellos llegaron, fue gol, nosotros peguen el travesaño, y bueno, el fútbol hoy está muy parejo. Bueno, pensando en el último partido, ¿vas a seguir probando o vas a tratar de buscar algún triunfo? Y ahora el asunto es que, por ejemplo, Pepero se lesionó, Pepero, desgarró, así que por 21 días seguro que no lo tenemos, así que bueno, vamos a tener que inventar otro ahí en ese puesto. Y algunos que todavía no pueden volver. Claro, no pueden volver Barraza, Martín Gómez está ahí en una pierna, está lesionado, tengo, te dije Barraza, Garay, sí, sí, por eso, bueno, así que hay que recuperar a esos chicos, para cómo son desgarros, bueno, Garay es tobillo, quizás no este domingo, pero el otro, quizás vuelva, pero, por ejemplo, Barraza tiene para bastante tiempo, así que, y ahora Pepero B va a tener por 21 días mínimo, así que se va a comer algunos partidos del otro campeonato también. Bueno, a tomarlo con calma, como sabemos que sos, y pensando, ¿no?, un mejor San Martín. Sí, bueno, son tres días nomás que hemos trabajado, así que tranquilos, luchando, y vamos a ver si podemos con estos chicos hacer algo que la gente pueda festejar.